El reforzamiento de los protocolos sanitarios desde el aula es hoy la principal disposición en los centros educacionales y círculos infantiles con la supervisión permanente de salud pública y el cumplimiento del Código de Vida Infantil que concentra cada una de las medidas previstas para evitar la transmisión de la pandemia. Desde los propios estudiantes, maestros y todo el personal educativo, es esencial el rigor de cada una de las indicaciones en cada escuela donde se mantienen las condiciones de salud imprescindibles. La maestra nos explica que estamos en media pandemia y que hay que desinfectarnos las manos y ponernos el naso buco correctamente. Las maestras de la puerta me echan el liplocorito con el agua, no tenemos bacterias y cuando entro al aula me limpio los pies, me echan todo y no nos quitamos el naso buco, nos cambiamos cada tres horas le echamos liplocorito el 5% a la mesa para desinfectarla, tenemos el distanciamiento sociable. Y también cuando voy para la casa no jugar en la acera, el utilizo de naso buco, me echan el liplocorito en las manos, no hacer fiestas, ni cumpleaños, ni nada. Desde que llega por la mañana se conversa sobre lo que hicieron en la casa, con quién se reunieron las medidas, si tomaron las mismas medidas que se toman aquí, si las siguieron en la casa. Cuando se van a hacer reuniones, que se hace una vez al mes, se hace por grado, el lunes se hace primero, el martes se hace segundo para que no haya aglomeración y todo debajo, aquí en el patio, ves, todo el mundo separado, distanciado. Estamos en una situación que hay que tener extremo cuidado con la salud de los infantes y entonces nosotros hacemos todo por su salud, ¿no? Y entonces se toman las medidas extremas para su cuidado, el lavado de las manos frecuente, se extrema el cuidado para que haya distanciamiento dentro del juego, dentro de su actividad durante el día. Y así nosotros contribuimos, ¿no?, a que los padres estén tranquilos en sus trabajos y nosotros aportar con nuestro trabajo a la salud de ellos. El incremento de las cifras de niños y adolescentes contagiados por el nuevo coronavirus demuestra la susceptibilidad de padecer la enfermedad como los adultos. Por eso, la disciplina, la autoresponsabilidad y el estricto cumplimiento de las medidas de protección son el mejor antídoto para controlar la propagación de esta letal enfermedad. Nailet Hernández Blanc, Noticiero.